de lo que hizo con su voz, de cómo hizo esta canción, hablamos también acerca de la inteligencia artificial, de la cultura de la cancelación, de lo que va a ser este disco en sus próximas presentaciones en vivo, en fin, hablamos de muchas otras cosas más con Mon Laferte el día de ayer ahí en su compañía disquera, así es que aquí le termino de presentar esta conversación exclusiva. Todas las historias que te han acompañado a lo largo de tu vida están en estas canciones ahora. A ver, hay historias de relación, de cómo me enfrento a las relaciones de pareja hoy a mis 40, después de ser mamá me alejé mucho de mi compañero y estaba desesperada gritando que necesitamos intimidad y también hablo de la migración, cuento mi historia de migración, hablo de fracasos, de señalamientos, de juicios sociales, de cómo me puede afectar también todo esto de la cultura de la cancelación. Todo el tiempo me la pasan cancelando a mí. Bienvenida. Bienvenida a mi mundo. Sí, claro, todo el tiempo, ¿no? Entonces, son todas estas... Ya parece un honor que te cancelen ahora. Ya es más un distintivo que un castigo. De hecho, hoy me cancelaron. Ah, qué bien. Sí, porque hice el flyer de la gira con inteligencia artificial y me cancelaron por eso. Sí, sí, sí. Es que ese tema es complicado, es delicado, sobre todo dentro de lo artístico. ¿Por qué decidiste hacer eso? Para mí es una herramienta. Como tal. A ver, mira, siempre ha pasado la historia del arte. A ver, cuando la pintura existía y estaba en el lugar de la fotografía, ¿no? Porque antes no había fotografía, los pintores retrataban lo que veían, ¿no? Y de pronto llegó la foto y los pintores dijeron, ya no tengo que pintar lo que veo, ¿no? Y empezó el impresionismo y empezaron una serie de ismos y de ideas. Y era toda una locura. Al principio decían, esto es horrible, esto no es arte, ¿no? ¿Qué es esto? Y es una cosa como Satanás. Y así ha sucedido. También en la música. Por ejemplo, en este álbum uso muchísimo el autotune como una herramienta. Es usarlo no por una carencia de algo, sino que porque decides usar la herramienta. Y yo en este álbum he colaborado con grandes artistas como Bárbara Sánchez-Keyn, la portada. Fadián Chaires en la portada de Tenochtitlán. Pero también decido, a conciencia, usar lo que tenemos hoy a la mano. La inteligencia artificial llegó para quedarse. No viene a suplir a los artistas, sino que viene a ser una herramienta más de tantas herramientas que existen en el arte. Ojalá que así sea, ¿no? Ah, no, sí. Yo estoy convencida de eso, ¿eh? Ojalá. Ojalá que no supla ni a los artistas ni a los seres humanos en general, ¿no? Oye, hablando del autotune, hablando del autotune, ¿sabes que cuando yo escuché que estabas usando ese elemento? Dije, yo, está mono. Se está atacando de la risa. Se está burlando. Porque solo alguien con la voz que tú tienes se puede dar el privilegio de usar autotune. Es un asunto... Es que... Es sarcástico. Es un poco de sarcasmo también. Es que es usar la herramienta. Mira, creo que de las primeras personas en la música que usaron autotune es Cher. O sea, así como... Creo que antes hubo alguien más, pero yo me acuerdo Cher con esta canción de Believe. Y Cher no necesita autotune. No es una herramienta usándola para afinarte, sino que es una estética, ¿sabes? Yo también por eso mi IA es la estética de la inteligencia artificial. O sea, tiene miles de errores, ¿no? Como dos manos y cosas así. Es que con las manos no ha podido todavía la inteligencia artificial. Pero me encanta evidenciarlo porque ese es el statement, ¿no? O sea, mi música tiene elementos del pasado, de los maestros y maestras del pasado, de la salsa, del bolero, de Toña la Negra, de Agustín Lara, de Juan Gabriel. Pero también tiene elementos del presente y del futuro, ¿no? Entonces, en todo mi universo es un poco eso. Estás loca. Te lo dije. Me encanta. Te lo dije. Te lo dije, pero es un halago. Sí, lo sé. Es una locura muy positiva, la verdad. Me encanta que me digas que estoy loca. Pero sabes de dónde vienes, sabes de dónde te lo estoy diciendo. Sí, por supuesto. Oye, me dio mucha risa también. Me gustó muchísimo el primer sencillo con el cual saliste, esta combita rebajada. Ah, sí, claro. Que empezaron a decir, pero ¿cómo? La voz. La voz. ¿Quién es? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Por qué decidiste hacer esto? Fue algo muy arriesgado porque todos estaban esperando con mucha ansia. Es que a mí me encanta, a mí me encanta como caminar en la cuerda floja. Amo salir de mi zona de confort porque después esa zona de confort es más grande, ¿sabes? Más amplia. Me gusta producir cosas en la gente, me gusta moverles el piso, me gusta invitar a reflexionar a las personas. Creo que es necesario, ¿no? Siempre hemos ido evolucionando como humanidad. Entonces, eso me produce mucho placer. Ahora, quise distorsionar mi voz. Primero grabé la cumbia a ritmo, o sea... ¿Cómo se hace? Sí, normal, ¿no? Normal. Y luego agarramos todo y lo picheamos para abajo. ¿Cómo se hace en realidad? Se hace la cumbia rebajada de Monterrey, de los Colombias, ¿no? ¿Y cuál era la idea de esto? A ver, es un mensaje de migración, es una canción, es un duelo, porque habló sobre el fracaso, ¿no? O sea, yo salgo de mi país y le prometo a mi abuela traerla a México conmigo. Salgo con esta promesa de éxito, de triunfo. Abuela, me va a ir bien, lo voy a lograr. Y cuando tenga el dinero, voy a venir por ti, para que estés conmigo y estemos juntas en un lugar mejor, ¿no? Es muy poético, pero es el sueño. El sueño de mucha gente, el sueño americano, todos los migrantes que van a Estados Unidos. Pero no puedo cumplir esa promesa, porque mi abuela muere antes de que llegue mi éxito masivo. Entonces, habla de una historia de fracaso, habla de, es un poco como una canción, una historia fúnebre. Me parecía hermoso y muy poético cantarlo con esta voz que nos lleva un poco hacia la muerte. Hacia la oscuridad. Y a mí lo que más me importa es hacer sentir algo a la gente. No cantar bonito. O sea, ya sabemos que canto bonito. Y lo sabemos muy bien. O sea, puedo cantarle bonito todo lo que quieran. Sí, sí, sí. Pero no es lo que me interesa. Quiero hacerte sentir cosas. Sí, estás en esa etapa artística de tu vida, ¿no? Sí. Ya me están diciendo que ya se me terminó el tiempo. Ya me quedan como 723 preguntas porque... ¿Un ratito más? No, bueno, no pasa nada. Yo sé que así es esto. ¿Sí? ¿Dice que sí? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Un minutito más? ¿Sí? ¿Un minuto más? ¿Qué malo? Bueno, en fin, ¿te faltó algo? O sea, de todas estas 14 canciones, de todos estos géneros que tocaste, ópera, es en serio. La ópera. Sí, ¿qué tal? No puedo dejarla de mencionar porque sí es algo muy especial, ¿no? Sí, muy especial. Yo, cuando estaba pequeñita, bueno, adolescente, como con 14 años, alcancé a estudiar en el Conservatorio de Música de Viña unos meses. Y llegué a cantar ópera, que era soprano y me tocó estar ahí. Y me enamoré de ese mundo. Lo que no me gustaba era que no podía yo crear, ¿no? No era libre como de... Sí, claro. Sí, del mundo del pop que tiene esta cosa maravillosa, perversa, que puedes hacer lo que quieres, ¿no? Del ortodoxo, digamos, de la ópera. Sí, exacto. Lo ortodoxo de la ópera no me convencía. Pero siempre me ha gustado y siempre ha estado presente en mí. Ahora, cuando empecé a hacer este disco, sampleé muchos... Tengo muchos vinilos en casa. Entonces, estuvimos buscando como cositas, sampleando. Y estaba este vinilo de Norma, que es esta obra de Bellini. Y yo dije, no, es que esto tiene que estar en el álbum. O sea, tiene que estar. Llegó a mí, me siento conectada con esta canción. Y fue la que más me costó de todo el disco. O sea, primero porque tuve que hacer una adaptación, hice una letra. Pero aparte quería traerla al presente. O sea, ¿cómo haces una obra actual, una canción, una versión actual de una obra como Casta Diva, no? Así es. Fue todo un desafío. Por ahí la gente clásica está un poco infartada. Me encanta. Y a ti más, ¿no? Lo lograste, ¿no? Qué bueno, qué padre. Pero es hermosa. Es hermosa. La música clásica tiene esa cosa maravillosa que te sientes como cerca de Dios, ¿sabes? Una cosa celestial. Así es. Y aparte, ¿cuántas personas de estas nuevas generaciones se van a acercar a esta música después de escucharte a ti, no? Claro, de hecho, el otro día alguien me ponía en Twitter, tengo seguidores, gente muy joven, y me ponían, hoy escuché todo a Norma. Como, guau, están escuchando como la ópera completa, ¿no? Eso está sensacional, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, decía yo, de las 14 canciones y de todos los géneros que tocas, ¿te faltó alguna? ¿Se quedaron canciones fuera? Sí. ¿Te faltó algún género que me...? ¿Cuál? No, se quedaron muchas canciones fuera porque no hice solo estas 14. Hice muchas más. Yo creo que se quedaron como 10 canciones fuera. Guau. Sí. Que había más trip-hop, había muchas más canciones como de trip-hop. Está como para un volumen 2, ¿no? Podría ser. Había un tango más completo como tango. No electro-tango como el que viene. No, había como un tango-tango. Había canciones más como con base de trap también. Bien. Había otra que era solo de cuerdas, muy bonita. Sí. Pero al final, no sé, me hizo sentido como estas canciones, ¿no? Bueno, estamos hablando de este disco que es tu más reciente, pero después de escuchar este disco que es el más reciente, la pregunta obligada es, después de escucharlo también, dije, bueno, y después de haber hecho esto, ¿qué va a hacer más? Ay, no sé. O sea, va a tener que regar, o sea, con una jarana vas a tener que cantar, yo creo, regresar a lo básico. Bueno, eso siempre está, ¿sabe? Eso es lo bonito, que siempre está. El reto. Sí, siempre está. Siempre está la guitarra, siempre está ahí lo orgánico, pero yo sí también creo que va a ser un reto hacer música después de esto. No quiero pensar en ello todavía, o sea, ahora el reto va a ser el en vivo, llevar la música al en vivo. Eso va a ser un espectáculo, es una fiesta, ¿no? Eso va a ser una fiesta. Eso va a ser un espectáculo impresionante. De hecho, me voy a concentrar mucho más esta vez en lo visual, ¿no? Este año fui a muchos conciertos y creo que la gente, el público, necesita una experiencia completa más que antes. Eso es. ¿Cuándo arrancas? ¿Cuándo arrancas gira? El 29 de febrero en Puebla. O sea, es mañana. Sí. Guau. ¿Y de ahí? Y de ahí voy a varias ciudades de México, el 21 de marzo, Palacio de los Deportes, y luego me voy a Latinoamérica, todo Latinoamérica, y luego Estados Unidos, y así. Qué barbaridad. Bueno, finalmente, ¿esa araña no la había yo visto? No, no la tengo. Esa es nueva. Tengo una araña nueva. ¿Me explicas? Está padrísimo. Pues es que me gusta tatuar. Y en la garganta, y en la garganta. Sí, fue todo un... Es raro que te tatúe en el cuello. Es que me gusta tatuarme. Pero no tiene ningún significado especial la araña en la garganta. Yo creo que sí. Tú no te tatúas nada, nada más. Sí. Tengo muchos tatuajes que no son nada. O sea, mira, tengo una Hello Kitty. ¿Qué crees tú qué significa una Hello Kitty? No significa absolutamente nada. Es una payasada. Pero esa no. Pero esta, a lo mejor no conscientemente, pero sí hay algo de poder, como aquí, ¿sabes? Porque este es mi poder. Máximo. La voz, la garganta. En mi voz, ¿no? Entonces, algo. Y me encanta porque mi bebé me ve y me hace araña. Y tengo varios más, ¿eh? O sea, me hice un montón nuevos. Me imagino. Sí, dicen que el problema es el primero, ¿no? Y luego, problema parar. Problema también que cada vez me duele más. Porque como ya no siento esa emoción del principio que era como, ¡ay, me voy a tatuar! Sí. Que hacía que no me doliera tanto. Sí. Ahora ya no me emociona tanto, entonces, me duele más. Mmm. Pero bueno. Mon, te quiero mucho. Ajá, yo a ti. Me da mucho gusto verte. Gracias por escuchar el disco. Me quieren matar ya aquí, pero que, este, vamos a, vamos a ponerle pausa, vamos a ponerle pausa a este tema. Y hablamos cerca del inicio de la fecha en el palacio. Sí, y te puedo ir a ver allá. Uy, para mí sería un deleite. Y te canto. No, hombre. Bueno, ya sé. Es un hecho, entonces. Sí, 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 claro que sí. Que te siga yendo de maravilla. Y felicidades por esto que estás haciendo. Muchas gracias. Y gracias por este disco, que es un verdadero regalo. Gracias, Mon. Y gracias por escucharlo y por todo. Te quiero, te quiero bien. Yo a ti, muchas gracias. Mon Laferte, señoras y señores, ahí está, nuevo disco. En particular con, con, con este, con este disco. Y bueno, ahí la estamos viendo en las imágenes. Finalmente, está fascinada con esta nueva moda de, de, del oversize, ¿no? De la ropa extremadamente grande, está fascinada con eso. Y, pues, muy contenta. Sobre todo la noté muy contenta. Y eso, y eso se refleja, por supuesto, en su música, en su arte. Ahí está Mon Laferte, prometió regresar pronto aquí en el estudio y cantar. Y bueno, pues, eso emociona. Espero que hayan disfrutado esta conversación, tanto como yo. Con esto, nos vamos.